Hola, ¿cómo están amigos de Virgo? Espero que muy bien. Hoy quiero hablar sobre un tema que me han estado pidiendo y es sobre ¿quién es más inteligente? ¿Virgo o Acuario? ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Bueno, ¿qué quieren que les diga? Yo, como virginiana que soy, creo que Virgo es más inteligente que Acuario, pero bueno, también puede ser que haya un empate entre los dos. La inteligencia es la capacidad de razonar, entender, sintetizar información y utilizarla para resolver problemas. Y la misma está enlazada a procesos mentales como la percepción y memoria. Virgo es un signo zodiacal muy inteligente. Ha sido dotado de una agudeza mental más allá de la norma. Está profundamente consciente de su entorno, del comportamiento de las personas e incluso si está en el lado más intuitivo de las energías de las personas. Para empezar, hay que decir que Virgo está regido por el planeta Mercurio, que es el planeta de la inteligencia, de la sabiduría, del aprendizaje y del pensamiento. Mercurio es el planeta de todos los procesos relacionados con la mente y pensamientos, tanto concretos como abstractos. Por esta razón, también rige todo lo referente a la comunicación verbal y escrita y hace a los nativos personas muy inteligentes, diplomáticas, astutas y con grandes habilidades para la persuasión. A Mercurio lo podemos resumir como el planeta de la comunicación, del conocimiento y del aprendizaje. Es por eso que los Virgos son conocidos por sus mentes agudas y su atención a los detalles. Son lógicos y analíticos, siempre capaces de ver las situaciones desde una posición objetiva. Virgo no sólo es coherente, eficaz y decidido a la hora de buscar soluciones, sino que tienen predilección por descifrar lo indescifrable, lo cual les permite superar cualquier límite y buscar estrategias innovadoras. Buscan respuestas exclusivas, observan desde todos los ángulos. Los Virgos suelen tener éxito en cualquier campo que elijan seguir. Tienen una comprensión profunda del mundo y de cómo funciona. Los Virgo luchan por la perfección en todo lo que hacen y su atención a los detalles a menudo los convierte en líderes en su campo. Siempre están dispuestos a ampliar sus conocimientos y habilidades. Acuario también es conocido como uno de los signos zodiacales más inteligentes. Según dicen, está en el puesto uno y Virgo está segundo. Pero yo no le creo. Los acuarianos son famosos por su innovación y tienen una perspectiva única del mundo. Acuario también es conocido por ser distante y objetivo, lo que les permite ver las cosas que otras personas no ven. Son muy hábiles para captar patrones y tendencias. Son personas curiosas que siempre están aprendiendo y ampliando sus horizontes. Los acuarios son analíticos, de mente abierta y siempre a la vanguardia. No se sorprenda si un acuario es el que se le ocurre una próxima gran cosa. La inteligencia es algo que llega sin esfuerzo a las personas nacidas con el signo zodiacal de acuario. Bueno amigos, espero sus opiniones y en los comentarios. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.